Claro, los condicionantes para llegar a ese fondo, a esa parte de dinero, a fondo perdido, no las ha contado el presidente del gobierno. A mí, lógicamente, también me da pena, como a ti, que no tengamos ningún papel relevante. Solamente hemos tenido papeles relevantes en Europa y en el mundo cuando el gobierno ha estado en manos del Partido Popular. Y esto es una obviedad. Ahí han estado las mesas, ahí han estado las negociaciones y ahí han estado los líderes del Partido Popular, tanto Rajoy como el presidente Adnar, que han tomado parte y se les escuchaba, Fran. También ha leído...